Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una escomprita que he realizado en la página de bisutería de modas.es Así que si queréis ver lo que he comprado y lo que ellos me han regalado Quedad pues en esta página yo les escribí, yo escribo muchas páginas la verdad Para ver si quieren hacer colaboraciones conmigo, yo soy un canal pequeñito Entonces no se suelen poner en contacto conmigo, entonces yo soy la que les escribo Y escribo muchísimas páginas No sé si a algunas les parecerá bien o les parecerá mal, pero bueno Igual que lo hacen las grandes youtubers, yo creo que también las pequeñas tenemos derecho a hacer estas cosas Y bueno, yo les escribí a esta página, ellos súper rápido me contestaron, me dijeron que sí Que eligieran de su página cuatro productos y que de esos cuatro ellos me mandarían uno Entonces yo elegí cuatro productos, tres o cuatro, no me acuerdo muy bien cuánto era Y ellos me mandaron uno de los que yo había elegido Bueno, deciros que esta página tiene toda de bisutería, tiene pendientes, tiene anillos, tiene joyares, pulseras Tiene españuelos, tiene bolsos, ¿vale? Y todo súper bien de precio Por eso yo aparte de la colaboración que ellos me enviaron Yo hice mi propio pedido Yo compré porque me pareció que está genial de precio Yo pedí correo express, así que me llegó al día siguiente Yo creo que me llegó, no sé si tardó un día o dos días, vamos, súper rápido Tuve que pagar dos euros por correo express, también puedes hacerlo por correo ordinario Pero como tenía prisa porque todo es para regalar Entonces yo lo hice por correo express, ¿vale? Me costó de dos euros por correo ordinario, no cuesta nada Luego todo, también yo puse la opción para regalo Entonces te lo envían todo para que tú puedas regalarlo Con bolsitas para regalar Que me parece una opción estupenda Porque no tienes que buscar Estar buscándote, pues, bolsitas, papelitos para regalarlo Así que eso también me parece estupendo Tiene unos precios súper competitivos, súper baratos todo Por eso me animé a hacer el pedido Y bien, todo es muy bien presentado, la verdad Lo primero que os voy a enseñar son unos pañuelos Que venían en estas bolsas, que se los he quitado porque hacen mucho ruido Y bueno, son estas palminas Estas súper bonitas Es que me encanta esta Es de repas de regalo Pero vamos, me la quedaría gustosamente A mí me parecen genial Tanto para invierno como para verano Bueno, para primavera como para verano, ¿no? Así de color turquesa, lilas, amarillos, no verdes Es preciosa, es una calidad súper suave Es súper grande Y es que, mirad, mirad lo grande que es Está dobla por la mitad Y voy a abrirla a ver si podéis apreciarla Es que mirad, la podemos usar de pareo De pañuelo, para por las noches, para beber la playa por si refresca Vamos, es que me pareció genial Y bueno, pues yo la quiero para regalo Y me viene estupendamente Y su precio, si me acuerdo, os lo dejaré por aquí Si no, abajito en la cajita de información Os voy a dejar el enlace a la página B A la página web para que os paséis Y bueno, y le echéis un ojito Porque la verdad es que tiene unos precios súper buenos Yo creo que esto me costó 3 o 5 euros Vamos, lo que yo compré no me costó más de 16 euros Creo que me gasté si no me equivoco Y bueno Como os digo No sé si os lo he dicho Venía esta bolsita también Para meterlo de regalo Para entregarlo todo metido en esta bolsita Y luego Esto también me viene con esta bolsita Para meterlo dentro Y así regalarlo, ¿vale? Lo metes aquí adentro Y bueno, pues ya está presentado Ya no necesitas buscar nada más Otra pasmina que también cogí fue esta Esta es en color verde Es preciosa Es que me encanta También es súper suavita Lo que me va a gustar Que son que son No son unos pañuelos sin tiesos Sino que son así más suavitos Y mirad, mirad que bonita es En tonos verdes agua y rosa Es que son unos colores preciosos Mirad, que bonita Igual que la otra, súper grande Y bueno Pues me parece Súper de buena Muy buena calidad La verdad por el precio que tiene Están geniales Y bueno, pues igualmente También viene con su bolsita ¿Vale? Y eso, pues para regalar Me viene estupendamente Ahora os voy a enseñar Lo que yo pedí Bueno, esto también lo he pedido yo Esto lo he comprado yo, ¿vale? Y lo que ellos me regalaron Que venía en estas bolsitas Y aquí veis Pone Productos de colaboración Esto es lo que ellos me mandaron Esto es lo que yo he comprado, ¿vale? Más las pasminas Y bueno Viene en unas bolsitas Así como de telita Y luego también te viene Con unas bolsitas de plástico Para que lo puedas meter ¿Vale? Así que vamos Es que hoy lo voy a poner Y ya mañana Se le entrega A su destinataria Así que os voy a enseñar primero El de colaboración ¿Vale? Que es súper bonito Me ha encantado De los cuatro que elegí Yo no me acuerdo O de los tres que elegí No me acuerdo cuáles fueron Pero vamos Este es que me ha encantado Mira qué cosa más bonita Es un collar así largo Esto es largo La cadenita es de color oro Le voy a dar un montón de uso Este collar Y luego es turquesa La parte de abajo Tiene aquí un pompón Un corazón Una flor Es que es súper bonito Mira Así lo podéis ver bien Os lo dejo Para que podáis verlo un poquito Y bueno Como ya os digo Yo les escribí a la página Y ellos me dieron a elegir Y bueno Entre una de las cosas Que había elegido Era esta Y me la mandaron Súper bonito Me ha encantado De verdad De verdad Vamos que me lo voy a poner Ahora mismo Que como ya veis Mira Una camiseta básica Y un collar de esto Y es que ya vas a arreglar No necesitas nada más Y bueno Este era el producto De colaboración Y ahora os voy a enseñar Lo que yo también compré Aparte de las pasminas Yo cogí Este collar en rosa A ver Que no se me lía Este collar largo También en rosa Mirad Qué bonito Un rosa Un rosa bonito No es un rosa leve Sino un rosa más fuertecito Es de cuerdecita Estas Que no sé cómo se llaman Estas cuerdas Súper bonito Y luego tiene aquí Colgando una piedra Tiene varios colgantes Una Un corazón no es Una hoja Pensad con un corazón Una piedrecita Bueno Unos pompones Y esto no sé muy bien Lo que es No sé si es como una bota Un zapato Os lo acerca así Para que podáis verlo Un poquito mejor Y bueno Precioso Tiene aquí Unos doraditos Por aquí puestos Que no sé si Esto será lo mejor Para ponerlo así Para que no se abra Por arriba Así me imagino Para que quede cerradito El collar Y no se abra la cuerda Porque como es doble Vale Pues entonces Así no se abrirá Y es súper bonito Creo que Que valía 3 euros Algo así Súper barato Ya os digo Que tiene unos precios Súper baratos Súper competitivos Es verdad que hay cosas Que a lo mejor No tienen grandes cantidades Pero bueno Pues para hacer un regalo Como no vas a comprar Un montón de El mismo producto Cuesta genial Otra cosita Que cogí Miren esta bolsita Es otro collar Este tipo de cuerda Es diferente Es como más gordita Y mirad que bonito A ver Este es emplateado Y forma ahí Como unos circulitos Y una perlita en azul Todo La cuerdecita también Es en azulito Tiene dos tonos de azul Un azul más oscuro Y un azul más flojito No sé si podéis verla Bueno Quería hacer el vídeo Porque como esto es para regalos No me lo voy a poner Lo demás sí Este sí que lo veréis En alguna foto en Instagram Que os lo dejaré Por aquí arriba Por si os apetece Suscribiros O verlo Como queda En algún look Pues bueno Os dejaré El Instagram mío Por aquí Y bueno Ya veis que este Es que me ha encantado Este Me gusta muchísimo Y bueno Pues lo mismo Tres Cuatro euros Algo así Súper barato Ya por último En esta bolsita Este anillo Que me arriesgué Con el número Porque yo no sabía Que número tenía Es la La talla Que yo cogí Es la 18 Yo tengo la mano Pequeñita Y re gordeta ¿Vale? Así que Me lo voy a poner en este En este No sé si podréis verlo Ahí A ver Es en color Como una plata vieja Y luego tiene Todas las perlitas De colores En verde Azul Turquesa Morados A ver Espero que podáis verlo Súper bonito Me encanta Y creo que costó Tres euros Está en ello Súper bien de precio Vamos Que me pareció Tan baratísimo Que empecé a cargar Y vamos Y que pienso Comprar más veces Porque me parece Súper barata Bueno me mentieron Esta tarjetita Que se la daría A alguna amiga Por si la apetece Comprar Y bueno Esto es todo Lo que os tenía que enseñar Espero que os haya gustado Que os paséis Por la cajita De abajito De la cajita De información Que tendréis El enlace A esta página Ellos no me pidieron Que hiciera vídeo Pero cuando a mi me pareció Súper interesante Lo que tenía Os he hecho un vídeo Así que bueno Ya veréis alguna fotito En Instagram Espero que os guste Que os suscribáis Que no sé Que le está pasando a Youtube Que no se suscribe la gente O que es lo que pasa Que aquí hay algún problema Y bueno Que espero que os suscribáis Que compartáis Que nos vamos En el siguiente vídeo Un beso muy fuerte